Este taller de reminiscencia que me ofreció la Asociación de Jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas para llevarlo a cabo junto con Pedro Luis, para mí ha sido una de las experiencias más bonitas y gratificantes que a lo largo de mi carrera como docente, porque no deja de ser una actividad docente compartida con los residentes que participaron en este taller, una actividad preciosa porque nos hemos intercambiado sobre todo ellos más que yo, experiencias, vivencias, hechos, recuerdos inolvidables que nos han traído a la memoria algo que teníamos un poco olvidado. El objetivo fundamental ha sido y será y debe ser lo que hemos compartido, vivencias, experiencias, recuerdos y indudablemente a nosotros nos ha fortalecido fundamentalmente como personas. Y realmente es muy, muy emocionante. Siempre que te reúnes con gente que tiene más edad que tú y tú vas cumpliendo años, te vas dando cuenta de las cosas importantes de la vida. La verdad que venir aquí a las islas con el pequeño esfuerzo que me supone a mí de viajar un día para venir aquí, se ve todo rápidamente reconfortado con el interés que la Asociación de Jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas ha acogido este proyecto. La experiencia ha sido bastante positiva. En principio, todas las personas mayores realmente necesitamos trabajar nuestra memoria y la Asociación de los exjugadores de la Unión Deportiva Las Palmas ha encontrado en la diana. Nos hemos aprovechado de esa circunstancia y englobado en todo el aspecto, digamos que basándose en toda la historia de la Unión Deportiva, nos ha ido sacando de unos recuerdos llevándonos a la historia pasada. O sea que ha sido muy positiva y hemos rememorado todo lo que es el pasado. La experiencia ha sido maravillosa, estupenda. Me gustaría repetir cosas que ya no recordaba, las he recordado ahora. El taller de reminiscencia de fútbol ha sido una experiencia tanto para el residente como para el propio centro, dado que nos ha permitido conocer aspectos de los residentes que desconocíamos, detalles personales, experiencias, vivencias relacionadas con el fútbol que nunca lo habíamos compartido y aquí ha aflorado todos estos sentimientos.